Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lorena Pazzi y el día de hoy vamos a hacer una rutina enfocada al abdomen. Son ejercicios que son muy simples, la verdad es que cualquiera los puede hacer, pero que son súper efectivos. Y vamos a empezar. Vamos a empezar en el piso acostados boca arriba. El primer ejercicio va a estar enfocado al recto abdominal, sobre todo la parte alta del abdomen. Y medio. Voy a llevar mis brazos atrás, pego lumbares al piso, pero más que pueda, ombligo a columna, inhalo profundo y al exhalar subo, flexiono piernas y extiendo. Aquí es nada más una flexión de espina y de cadera. Si quiero aumentar un poquito la intensidad, puedo extender las piernas. Aquí y flexiono. Y aquí es un poquito más intenso. Tú decide cuál quieres hacer, tú puedes elegir, los dos son buenísimos y los dos te van a servir. Vamos por cinco repeticiones más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me quedo ahí. Puedo ver hacia mi ombligo o hacia mis muslos atrás. Y muevo brazos. Cinco. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bajo. Descanso tantito. Inhalando. Exhalo. Y ahora voy a poner mis manos abajo de la cadera. Elevo piernas. Apunto pies y voy a bajar. Separando pies y subo y junto. Sepado. Sepado. Junto. Todo el tiempo andame la alivado. Si lo quiero hacer un poquito más intenso, puedo subir mi cabeza y mis homógenos. Sigo. Vamos por tres más. Así. Tres. Dos. Uno. Y ahora cambio. Bajo. Con palones juntos. Subo y separo. Arriba y bajo. Apunto pies. Mis manos están abajo de la cadera para proteger mis lumbares. Si no te molestan las lumbares, no tienes ninguna lesión, puedes ponerlas a los lados. Es cuando tú estés más cómodo. Tres. Dos. Uno. Descanso. Abajo. Inhalo. Exhalo. Vamos a hacer un criss cross o criss bicicleta. Este es para trabajar los oblicuos que son los laterales del abdomen. Entonces mis manos van atrás de la cabeza. Voy a estirar piernas. Y cruzo. Rodilla al codo contrario. Este es buenísimo. Pero tienes que torcer bien con el abdomen. No es solamente mover los brazos, sino mover todos los brazos. Vamos. Diez más. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Descansa abajo. Retiro tantito. Inhalo profundo. Exhalo. Manos abajo de la espalda para ayudarme a quedar sentada. Y por último, este también me encanta, se llama giro ruso e igual es para trabajar los oblicuos y las cinturas. A mí me gusta mucho hacerlo aquí arriba y se me hace más fácil. Si tú prefieres hacerlo con los pies en el piso, está bien. Lo importante es que tu espalda vaya redondita atrás con el ombligo hacia la columna y vamos a girar. Nada más es llevar el codo al centro, atrás. Recuerda que tu espalda está atrás, redonda, para involucrar también tu recto abdominal. Mantengo. Sin parar. Sigo. Últimas. Dos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. No. Esa es mi rutina de abdomen del día de hoy. Espero que les guste. Les recuerdo que si sintieron que estuvo leve, pueden aumentar las repeticiones o si sintieron que estuvo muy pesada, pueden hacer menos. Igual le pueden agregar peso con polainas, una botella de agua, una mancuerna, lo que tengan a la mano. También está súper bien. Es una rutina muy completa ya que cada ejercicio que hicimos estuvo enfocado a un área diferente del abdomen. Eso es todo. Les agradezco mucho. Espero que les guste. No olviden darle like a este video, suscribirse al canal y nos vemos en el próximo. Bye. Chau.